El Cantinero Y de nuevo en el pueblo Y quiero que celebremos Y borracho y cantinero A Cristo se convirtieron Uno cerró la cantina Y el otro se ahorró el dinero Y ahora los dos se dedican Solo a hablar Del Evangelio Le contestó El Cantinero Aquí ya no vendo vino Desde que oí el Evangelio Cristo cambió mi destino Y invito de que servicio Vente a la iglesia conmigo Y borracho y cantinero A Cristo se convirtieron Uno cerró la cantina Y el otro se ahorró el dinero Y ahora los dos se dedican Solo a hablar Del Evangelio Del Evangelio Y ya no vendo vino 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 Gracias.